muy buenas a todos señores y bienvenidos de nuevo al canal de rayo la vida un servidor y hoy estamos en que título estamos rayo pues hoy estamos en genkish impact este nuevo título gratis que creo que es de ubisoft vale a mí me la han me la han cedido en este caso me han dado una clave para que me pudiera descargar pero literalmente está gratuito para la versión de playstation 4 para la versión de xbox creo que también está para la versión de móvil y para la versión de pc o sea multi stream o sea multi plataformas multi stream digo yo y bueno como podéis ver es un juego mundo abierto en plan mmo así en plan cómic muy japo me recuerda mucho manga sinceramente y bueno vamos a seguir al hada que aquí nos ha dicho cangrejo tenemos impulso por lo que veo se ha dado la de correr veo que tengo impulso como veis es un mmo de combate de ataque vale tienes diferentes evidentemente imagino que adquirirás poderes magias etc vale vamos a darle al efe o sea efe después acercarte a selecciona el minimapa para la esquina superior izquierda primer minimapa presiona el punto de teletransporte desbloqueo para teletransporte a esta ubicación vale o sea que eso es un teletransporte vale me puede traer aquí perfectamente para arriba tenemos en mi mapa presenta a la m presiona la m y este es el minimapa vale vale vamos a seguir a la alada vamos a seguirla aquí termina el camino tendré que escalar tendremos que escalar no mira también escala bien vale veo que tenemos también esta mina que es la barrita al lado puedo nadar si también nadado eh eh que pasa me he cansado o no he entendido que me ha pasado a ver no voy a nadar no voy a nadar dando leal de correr vale porque leal pero es que mira la estamina se va cansando o sea literalmente cuando me he llegado abajo de la estamina ha muerto ha desaparecido el vale voy a descansar aquí que por lo menos parece que cojo un poco de y ahora que quiere que hagamos que quiere que trepe o como esta el patio pero llegara hasta arriba o me caeré por la estamina anda vale vamos a ir aquí a ver si puedo hacer el descansillo aquí o sea veo hasta aquí vale si me acabo cansando imagino que te caerás ¿no? vale mira un cofre vale presiona B para abrir el inventario presiona C para abrir la interfaz del personaje vale la C es el inventario vale esto es nuevo material otorga 400 puntos de experiencia forjar no entiendo nuevo presiona C para vale esto supongo que serán los artefactos esto la comida inventario de comida inventario de materiales inventario de misiones y otro inventario no se lo que es esto inventario de objetos valiosos vale damos a la C hemos dicho a la B es el inventario y a la C es el personaje ¿vale? artefacto artefacto aquí va información cumpleaños visión no disponible historia pues imagino que tú podrás bueno ah no pues mira tienes que ir poco a poco descubriendo la historia atributos vale soy nivel 1 podemos llegar a nivel 20 pone o 1 de 20 por lo menos vida 900 ataque 41 defensa 57 material elemental hay magias y vale ¿y esto qué significa? aquí hemos encontrado algo ese artefacto sed de 2 piezas máximo de vida 1000 sed de 4 piezas abrir un cofre regresa delante 30% vida delante trofeo ah pues mira pues vale pues equipamos equipamos vale armas vamos a ver las armas de momento solo tenemos esta ¿no? no me aparece otra y bueno lo dicho este juego está para móvil también lo podéis descargar para móvil lo que pasa que jugar en la pantalla evidentemente tendrá que ser otra historia que jugar en tocando la pantalla a mí yo sinceramente no soy muy partidario digo que ha pasado no soy muy partidario de jugar juegos tocando la pantalla del móvil me es un poco difícil sinceramente jugar o disfrutar de un título prefiero sentarme en el ordenador y disfrutar del título me es más entretenido incluso se va a ver mejor y los controles son mucho mejor pero bueno para todos los que podéis disfrutar del móvil también y tengáis un móvil yo que sé que que os guste jugar al móvil lo podéis bajar y podéis disfrutarlo también en el móvil la estatua de los siete es un símbolo de protección de este mundo entre los siete dioses y este que controla el viento no sé si el dios Anemo al que buscas pero te llevaré primero a su reino y tengo una razón para ello vale pues plogo uno el florastero te atrapó al viento visita el pájaro sigue a Paimon se llama Paimon la helada esta tengo muy poca estamina o sea literalmente hay muy poca estamina en este juego a lo mejor supongo que la barra crecerá igual que la de pegada no mira por lo que parece ser cuando estás pegando no la estamina no se gasta porque me sale la spade flotando pero es que si quieres la sacas y si no no mira puedes cruzar nadando pues vale mira por ejemplo atacas con la espada y ahora bueno ah no si te vuelve a la espalda pero porque va tan lento digo madre mía no nada rápido que pasaba activamos la estatua otra habilidad seguro pero seguro veis una habilidad un poder algo tiene que ser vamos a verlo en el inventario vale ya tenemos el mapa totalmente miru que guapo esto vale ya tenemos el mapa desbloqueado hemos subido el nivel el nivel 2 puedes sentir los elementos de este mundo bueno ey que pasaba salió al parecer con solo tocar la estatua obtuviste el poder anemo por mucho que quieras la gente de este mundo no puede obtener semejante poder tan fácil tal vez se deba a porque yo no soy de este mundo la capital de liberdad considera una ciudad de viento por sus habilidades venenan a los dioses de anemo ya que pudiste obtener el poder de la estatua tal vez puedas encontrar alguna pista de dios anemo allí además hay muchos bardos en esta ciudad también ellos escucharon algo sobre tu hermana vamos los elementos de este mundo respondieron a tus plegarias paimon cree que es una buena señal habla en tercera persona o sea habla de ella misma sabes de paimon que está pasando no entiendo ah presiona he parado what the fuck shit que guapo no unos superpoderes no vale 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 mira mira hola que guapo tío como mueran las magias ya verá la Q tenemos también a la Q mira hola hola oh mamá como mueran las magias tío es tanto chulo eso pero si no es para llamar a a a mira y aquí la llamamos vemos los logros ah mira podemos jugar en online antes de mostrar el cursor del ratón hacer clic en los botones de la interfaz a ver a ver un momento ya vamos a esta amigos podemos ver a los amigos conectados en este caso no puedes añadir amigos buscando por lo id vale jugadores recientes amigos vale vale aún no tienes amigos vale o sea que hay que añadir amigos o o creo que los tendrás que añadir en ubi en ubisoft imagino eh vale aquí tenemos logros vamos a ver los logros que me sale una pestañita maravillas del mundo recoger pues bueno pues mira me ha dado ya un logro vale nivel del mundo PTP, 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 PTP ¿Esto qué es? ¿Un correo? ¿Tengo un correo? Reconversa por alcanzar el hito 3 millones de pre... De pre... Pre-registros ¿Para qué te regalo exclusivo por lanzamiento de Genkish? Pues mira, pues lo recogemos todo Esto es por... Imagino por jugar al juego, ¿no? Y esto también Pues nada, cocinar ¿Cómo se consigue? Ah, esto... Imagino que tendré que hacerme una casa o algo, seguro A ver, anuncio Eventos Evento de barba, evento aprovecha el día Supongo que serán eventos que harán dentro del juego No lo sé, no lo sé Presionamos la C Que me está pidiendo la C Y mejoras ¿Qué es esto? Ah, esto es para subir de nivel Pues nada, subimos de nivel así como que no quiere la cosa ¿Nivel 8 ya? ¡Uy, chiquillo! ¡Vamos, nivel 9! Vamos a ponernos en 10 y ya Creo que ya está bien, ¿no? Oh, esto es para consumirlo todo Es que ya no lo sé, ¿eh? No sé si esto valdrá para algo más Cantidad a usar Vamos a usarlos todos Y a... Toma los vientos ¡Pimpa! Nivel 15 de golpe, chavales Así, sí Así, sí A ver, a la G ¿Qué me está diciendo? Eh... Alt y... Muestra el cursor de ratón Mensaje importante Vale Entonces es Alt y este No lo hace Vamos, vamos, vamos Subiendo niveles, eh Mira Venga, otro nivel Hasta el 15, evidentemente Vamos a llamarlas O sea, esta puede venir cuando quiera Pero ella se va No me acompaña en el viaje Eso ha sido para el tutorial, ¿no? ¡Uy, mamá! ¿Qué es eso? ¡Bro! Vale, vamos a meterle caña a esto Va Mira, mira, mira ¡Unga, unga, unga, unga! Hasta luego, compañeros Vale, ya tenemos niveles Abrimos el cofre Looteamos Veo que este juego es totalmente luteal Me está diciendo la G Que haga algo Obtener energía Consejo de combate Recoger orbes elementales O partículas elementales Restaura la energía elemental Derrota a un enemigo Infringiendo daño elemental Puede dejar caer orbes elementales O partículas elementales Vale O sea, que todo lo que van tirando Por así decirlo Nos recarga Vale Tengo un objeto nuevo Vamos a ver ¿Esto no se puede romper? No, parece que no Ah, pues sí Sí que se puede romper Una manzana Vale Encontramos cosas Supongo que esto será Para recuperarnos la salud Que por cierto ¿Dónde está mi salud? ¿Dónde está mi salud? Mi no entender Ahora mismo no sé Dónde está la salud De mi personaje Supongo que será abajo ¿No? Lo de 1966 Imagino Imagino Eh, ¿qué pasa, ojitos? Toma Adiós, talo Ya veis Esas son las monedas Que me dan, ¿no? XP de personaje Vale Uy, venimos a un poblado Vamos a meterle caña a estos Creo que me sale una misión Ya en el mapa Y tengo que ir Pero bueno Me estoy entreteniendo por aquí Mirando un poquito Lo que es el Torbellino Buah, chaval Qué guapos están los poderes O sea, brutal, ¿eh? Y conforme vayas aprendiendo más Imagino que más poderes tendrás, ¿no? Mola, mola, mola Me mola la magia I like es magia I like Vale, vamos a ver Qué hay por aquí Vamos a intentar Cuando hay tantas cajas juntas Es porque Hay que romperlas O escondir en un cofre Como podéis ver Vale, desaparece Dirá, qué guapo Desaparece el cofre Súper mágicamente, ¿no? Hay una especie de Protegema Nivel 2 A ver, vamos a ver Qué logros Maravillas del mundo Vale, no tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Seguimos Carne obtenida Eh, un arco Nuevo Un arco nuevo A ver Esto es nuevo Esto supongo que se van para las misiones ¿Vale? Para que van las misiones ¿Vale? Y el personaje era la B Hemos dicho, ¿no? Sí ¿Veis? Esto es nuevo Que esto no sé lo que es Cupón Una semilla que ilumina la noche No importa la distancia Aquí es por el mundo Vale Lo harás bajo las estrellas Vale A ver, vamos a ver las armas ¿Veis? Como veis Aquí tengo uno Y es a nivel 23 ¿Pone? O tiene ataque 23 Tiene ataque 23 Vale ¿Y cómo me lo hago? Quiero el arco O me lo tengo que fabricar O O lo tengo No sé si son los poderes Vale Esto nada Esto nada Aquí no me cambia nada de armas No me cambia nada Vale Logro el vinto El viajero Estelar Veo que si lo gasto De una forma Muy corta El poder Se recarga bastante más rápido Mirad Por ejemplo Si mantengo pulsado la E Hace Carga mucho más Y dispara más rápido Y tarda 7 segundos Pero en cambio Si le doy un golpe suave Hará menos daño Pero se carga más rápido Mirad Me lo voy a enseñar Vale Ahí sale un toque Mirad 4 segundos En vez de 7-4 Evidentemente Si lo aguantas Al máximo Hará muchísimo más daño Pero tardará muchísimo más En recuperarse Y es un lagartija Tío ¿Dónde está? Se ha escondido Tío Ha desaparecido Mirad Aquí tenemos más campamentos Porque veo Hay que Investigar el mundo ¿Vale? Tío Es nivel 4 ¿Eh? Me puede meter caña ¿Eh? Pa 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 Vale Tenemos Pues lo que veo El ataque del torbellino Que es el de la Q El del fuego Ese ya me Ese me lo Por así decirlo Me lo desbloqueo Haciendo Infringiendo daño A los enemigos Por eso me ha parecido ver Porque se ha recargado El ataque de la Q Conforme he matado A estos dos enemigos Vale Patos 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 Lago de Sidra A toda la gente Que le esté molando El juego Vuelvo a repetir El juego es gratuito Tanto para Para Es de Ubisoft Y el juego es gratuito Tanto para móviles Como para consolas Como para PC ¿Vale? Mira manzanitas ¿Y el jabalí Por qué desaparece Tío? Vale Hemos llegado A un sitio Que parece ser Aquí A ver Mini cinemática Ey mira Creo que Waka Chino Paco Bueno Chino No sé Si se la ha bajado Imagino que A lo mejor Lo jugaré con Paco Y lo probaremos los dos Por lo menos Para probarlo online Y haré un directito También Lo probaré Está hablando Con el dragón Bueno Bueno Que el dragón Ha notado Algo Dios Que le ataca ¿Quién está ahí? Uf Dragón de Seis alas Bueno 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 Se va a liar Se va a liar Se pira No se ha pirado No ha pasado No ha pasado nada He sido el primer Encontronazo Con esta chica Misteriosa Que imagino Que nos lo encontraremos En la historia Y con el dragón Que seguro Que también habrá Que hacer algo Con él La suerte Que no tengo Que me arrancase De nada No sabía Que había dragones En este mundo Yo tampoco ¿Qué es eso? Esto Ya lo sé Lo estaba mirando Hace rato Algo que emite luz roja Acerquémonos A ver ¿Qué es esto? Cristal de carmesí Nunca habéis visto Una piedra así Lo único Sabe Peligosa Será mejor Que la guardes Vale Pues la guardaremos Vámonos Vale Nivel 3 Vale Nos han dado monedas No sé para qué son las monedas El caballero del viento Continúa avanzando Hacia Mondanstar O sea Creo que es la ciudad Mondanstar Vale Un momento Que está mirando Lo de las calidades Podría ver el directo A ver cómo se está viendo Perfecto ¿No? Bueno Si hay una otra chica Más a la aventura El dios ánimo Les protegerá En Forasteros ¿Ustedes suena ese nombre? Forasteros Soy Amber Exploradores Caballeros De Favon News No parecen ser mondans Identifíquense No buscamos problemas Saludos Me llamo Rayo No me suena tu nombre De por aquí No a mí tampoco el tuyo ¿Qué te ocurre a tu mascota? Esta no es mi mascota Es una amiga Se dice la pequeña ¿No tienes otra cosa que hacer En vez de escoltarnos a nosotros? Porque es tan desconfiada Lo siento Son palabras Dignas De una caballera Les pido disculpas Forasteros Y honorables Viajeros Eso sonó muy falso Madre mía Estás liando entre las mujeres Entre el hada Y Como arquera Amber es perfecta Para derribar enemigos A distancia Presiona la tecla 2 Para utilizarla Ole Vale Presiona R Para entrar y salir En el modo puntería Guau Qué guapo ¿No? Ya Presiona R Vale Mantén pulsada El critiquiero Mientras esté utilizando Amber Para entrar en el modo puntería ¿Vale? O sea Así Hacemos el modo puntería ¿Vale? Mola Podemos cambiar de personaje Por lo que vemos ¿No? Nuevo Tenemos una espada Ya para Amber También En este caso Amber tiene ¿Qué ataque tiene Amber? Con una E Mira Mira Tira una niña como ella Hostia Qué guapo Cada personaje Tiene evidentemente Sus Ataques Y sus artefactos Mira Aquí tengo un artefacto Para adjuntarle Que lo he encontrado Con el chico Pero por lo que veo Podemos Podemos adjuntárselo A En este caso Amber O sea Explota Por lo que veis Explota Amber tiene menos vida Que rayo En este caso ¿Vale? Y también podemos cambiar El nombre Imagino ¿Veis? Podemos cambiar De uno a otro En cualquier momento Tío Qué guapo Eso mola Porque si estás en algún apuro A lo mejor te están Estás perdiendo mucha vida O cualquier cosa O incluso sabes Que tienes mejores combos Con uno que con otro Utiliza habilidades elementales Consejo de combate ¿Vale? Obtenido Mira Disparazo rápido O sea Es una arquera Que dispara rápido ¿Vale? Vamos a intentar Lootear Todo lo que podamos Porque Veo que te puede servir Para muchas cosas En este título El farmeo Mirad que castillo What the fuck Shit Aquí hay un niño ¿Qué haces aquí niño? Timmy No habla Mamá dice que Mientras ame el mundo Ningún animal Tendrá miedo ¿Por qué? Que las palomas No te tienen miedo Hostia El niño ¿Cuándo con las palomas? Tú ¿A que me las cargo? ¿Te imaginas Que me cargo una paloma? Aquí son sagras ¿No? ¿Esto se puede recolectar? Sí tío Menta O sea se recolecta Un montón de cosas Por lo que veo Vale Entramos aquí No me dicen nada Y entro para adentro Vale Esto será como una ciudad Imagino que aquí habrá Mercado Habrán cosas para hacer Habrán misiones Habrán tratos Recepcionista Del gremio de aventureros Vamos a ver La chiqueta esta Bienvenido Al gremio de aventureros Recoger recompensa De rango de aventura Yo lo recojo todo Bienvenida O sea Toda la moneda Todo Todo bienvenido O sea Recoger recompensa También la recogemos Todo lo recogemos Vale No tengo más Este ya no la tengo Pues nada Muchas gracias señorita Por darme la recompensa Ahora me voy a gastar Todo el dinero que me ha dado Marjorie María José Para mí María José ¿Qué pasa María José? ¿Tú qué tienes para mí? Escoge el artículo A ver qué tiene María José Ven en otra ocasión Bueno En estos momentos No tiene artículos Madre mía En mi nueva tienda María José No tiene de nada A ver Mercader Blanche Blanche ¿Qué me ofreces? ¿Algo de comer? Imagino Hoy tenemos productos de calidad A precios asequibles Vale Vamos a ver Hay algo que quiero preguntar Cuéntame sobre la boutique De Monstar ¿Cuál es la especialidad De Monstar? De Monstar Monstans En la ciudad Conocía sus vinos Si que están de Monstar Debe de estar Ir a las tabernas La mayoría de los habitantes Van a una de las tabernas A tomar una copa Después de un duro día De trabajo Puede conocer a todo tipo De personas en las tabernas Por las noches O sea El juego también tendrá Por lo que veo Ciclo de día y de noche ¿No? Al parecer Hola Ana Están mirando aquí El agua Este que me ofrece Este parece un herrero ¿Qué es esto? Sin estar Mesa de fabricación Tierra, agua y fuego Y viento Creen para mí Lo que Más quiero ¿Qué? Sintetizar Aceite esencial De anhelo De destino Aceite esencial De tejedora O sea Esto es para Investigar Y para hacer Materiales Imagino 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 ¿Te vamos a poner El chico? Que tengo más nivel Con el chico Y a lo mejor Imagino que el dinero Se comparte con los dos No lo sé tampoco Esto no pica Mira Hay un montón De gente aquí Para hablar Pero al parecer Yo tengo una misión ¿Sabes? O sea A mí me marca algo En el mapa arriba Que lo he dejado Un poco de lado Por venir aquí A la ciudad Flora Dueña del lenguaje De las flores Madre mía Chiquillo King Beatriz Este quién es Bruce Yeah Bruce Pasa Lee La familia Lee Tú también Wow un herrero Este me parece a mí Que sí que me va a hacer El papel A ver si tienes armas Hola herrero Ya te veo trabajando duro Quiero forjar algo What? ¿Trajiste los materiales? Déjame echar un vistazo Pues sí Mira Te traje algo Forjar A ver Que más O sea Aquí Tiempo de forja 6 segundos Literalmente Tienes que encontrar Materiales Para meterle La forja Que esto El herrero Te hará herramienta O sea Tendrás que farmear Fuera de los reinos O fuera del De aquí De la ciudad En este caso ¿No? Bueno Al parecer Aquí hay una puerta Bastante sospechosa Esto tiene un símbolo De magia Examinar puerta Esta puerta Parece estar cerrada Por un curioso sello Oh ya ves Hay que utilizar magia Bueno Estamos pateando Un poco el castillo Pero literalmente A mi me marca Que te vea El lugar indicado Por Amber O sea No tengo que venir aquí Pero me he venido aquí Para verlo Supongo que aquí Tendrás que dialogar Con muchas personas Tendrás que hacer Uy Uy Esto que es Esto que es Esto que es Punto de teletransporte Anda Mira Ya lo tengo marcado O sea Esos son puntos Que literalmente Tú te vas marcando En el mapa Y podrás Tanto teletransportarte A este A ese A diferentes puntos Vale Seleccione punto de teletransporte Para teletransportarte A esa ubicación Ahí puedo Seleccione No No O sea Creo que hace falta Otro port de esos Vale O sea Un enlace Un enlace De un puerto Con otro Imagino Imagino Si no me equivoco Pero bueno Vamos a salir de la ciudad Estoy mirando el mapa arriba Vamos a salir de la ciudad Buenas tardes ¿Qué pasa Nina? Eh Buenas tardes Nina Like Cuanto tiempo Tío Espero que esté todo bien Que vaya todo bien La familia todo bien Tú también bien Me alegro Nina Me dijo Sandra Que estuviste Si un tempito Pachucho Ánimo Nina A ver Me voy a ir fuera Por cierto Este juego Vuelvo a repetir Este juego está Digo Me mato Este juego está gratuito Para móviles Para Para PC Para consolas La verdad que está bastante guapo Estoy descubriendo Que incluso podemos cambiar De personaje Mira ¿Qué hace el chaval? Está aquí ¿Qué haces? ¿No necesito ayuda? ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando sacar la espada No se te ocurra tocarla Yo la vi primero Tan solo podía sacarla entonces Pues nada Ahí se queda la espada El chiquillo Vale Ya hemos chequeado Por lo menos El Anda si este juego Era de Switch Ah pues No lo sabía tío Pues este juego Dos guilds gummy Un saludo Pues este juego Literalmente lo han puesto Hace poco Creo que ayer salió Gratuito En Ubisoft Y está gratis Para móvil Para PC Y para consolas Creo También Pues lo he descargado En la versión de PC Te metes en la página web Del juego Este título O sea Este vídeo Lo voy a subir luego Al canal de YouTube Pasar por el canal de YouTube Subiré el vídeo Y dejaré el enlace De la página Por si acaso queréis Enlazar Y descargaros vosotros También el juego Para poder probarlo Y disfrutar Podéis jugar con amigos Podéis invitar amigos Es un mundo abierto Es un MMO De mundo abierto Con el que Vas avanzando Con tu personaje Vas evolucionando Las magias Vas evolucionando Imagino las armas De momento Tengo dos magias Que una es esa Y otra es Una especie de Kame Como si tirara un Kame ¿Vale? A la G me está diciendo Prueba la habilidad definitiva Después de usarla A ver Consumirá O sea, claro Es que esto te va a consumir Vale, tengo que ir Aquí Donde me ha dicho La chiqueta esta Vamos para allá Aquí ¿No? No, aquí no Ah, otro teleport Sí, en este caso El tuto te va diciendo Que vayas a Bueno, bueno, bueno No Ahora haces eso Vale, vamos a ir Vamos a probar A la A la chiqueta Mira Eso es como un entretenimiento Para ellos, ¿no? O sea, literalmente Los entretiene Y ahora Los quemará Porque se explota Y mira Vamos a cambiar al chico El chico la verdad Que pega bastante más Incluso tengo el poder este Dura nada Con los poderes Navega en la brisa Elimina los Illichurs O algo así Illichurs Del campamento cercano Vale, pues son estos Imagino, ¿no? Hay un arquero Tuella arriba Vamos a hacerle la De la envolvente Mira, tú estás Allá arriba, ¿no? Pues yo estoy aquí abajo A ver si te explota No lo entretiene Eso, ¿eh? Parece ser que no lo entretiene Eso Pero bueno Teniendo a la chica Como sabéis Es la arquera Y mira ¡Pam! ¡Your face! La verdad que la arquera Mola mucho, ¿eh? Mola mucho la arquera Eres buena combatiendo Que sí, que sí Amber Pues si vamos los dos En la misma No sucede nada Ni una gota Es más difícil De la que pensaba nada Ahora que lo mencionas ¿Cómo es Terminaron aquí? Estas criaturas No se ven No se ven Exactamente Es más norte Pero porque El dragón El terror El terror Ha estado Un poco más Recientemente Nosotros Las orchardes Han sido destruidas Y el mercado Ha sido afectado También Cuando el terror Se ha Normalmente Acabamos Al menos Un parque Entonces Los knights De la 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 Mira como son los ositos De estos esponjosos No sé si los habéis probado Yo los tenía en la nevera Pero yo los tengo aquí Mira son Esto Unos Unositos Esponjosos Que esto Esto blandito Y por dentro Parece una nube Vamos Vamos Nueva ubicación Si Los ataques Piro Pueden hacer que los seres vivos Vuelvan a vulnerables Al piro Al aumentar el contacto Con el otro elemento Puede activar una reacción Elemental Cuando Piro Entra en contacto Con dentro Se activa la reacción De quemadura O sea Esto Lógico Dice El punto más débil De los humanoides Es la cabeza Obvio Sin cabeza No hacen nada Bueno Creo que ahora Si hay que entrar dentro ¿Qué es eso? Huele bien Esta se entretiene Con cualquiera Otra chica Aquí le podemos Comprar cosas Cocinar O no O sea Bien Entretenido O sea Venimos aquí Y literalmente Nos cocinamos Nosotros la comida Te cocinas Te cocinas la comida Que tú has recolectado ¿No? Ahí Supongo que el cooking Ese te lo puedas También hacer Tú a lo mejor En tu casa No sé si puedo Construirme una casa Aún No tengo ni idea De momento Tenemos dos personajes Que tenemos a Rayo El que he hecho Y a Amber Que es la chica Creo que también Le puedo cambiar El nombre a Amber Y ponerle Si quiero Clotilla Ponerle Clotilla O le pongo Clotilla Ahora sí que hay que Entrar dentro Una pequeña presentación Del pueblo ¿No? Que ya lo he visto antes Porque ya he entrado antes Para curiosear Esta plaza No la he visto Esto es la parte de arriba Imagino Castillo Sí Vale Voy a dar la vuelta Por ahí Pero no he ido recto Hasta arriba Vale Voy a Nos hemos hecho Una panorámica Y es un regalo Para mí Venga Oye ¿Qué hay para mí? Esta también Quiere regalo Venga Esta noche En mitad de cena Va Carne frita con zanahores A la miel Pues es más extraña Tiene un estilo parecido Zelda Break on the wheel Sí Tiene un rollo así Aventura Descubrimientos ¿No? Habilidades Es una J para abrir el menú De misiones En este caso tenemos Navegar Empecemos a la J Tenemos aquí una nueva Le ponemos navegar Imagino que si le ponemos navegar Es que Secretos con la misión del mundo Y esta es misión de Ancorte El forastero Atrapa al viento Vea el lugar indicado Por Amber Completación de una misión Abrir Cerrar los ojos Liberar a Amber Y el pabellón Llegaréis Y tú se absorbe La ciudad De libertad Vale En las afueras de la ciudad Las aventuras Y Lynn Se están preparando Para hacer una comida Vale Sí Eso ya lo Vale A ver Aquí Aquí ya la tenemos Aquí no hay nada Y aquí los secretos culinarios Pero nada Eso creo que es para Hablar con Lynn Esa es la chica de fuera Creo Monté presión en la teca Alt Izquierda Para mostrar Es que a mí creo que eso no me funciona Lo de alt izquierda No No sé por qué no me No me deja ¿Qué me ha hecho aquí tío? Habla con Lynn Vale Que sí que hablo con Lynn Cuando tú quieras Pero quítame esto Mantén presión en la tecla Alt ¿Vale? Alt Izquierda Para mostrar el cursor del ratón Y haz clic en Aquí Vale Vale Esto era para mostrar el cursor Y yo me estaba volviendo loco Hola a Lynn El Entertainment Un saludo Bienvenido tío Aquí estamos probando este juego Gengish Impact Un juego Que no es nuevo Pero ahora es gratuito Para todas las plataformas Incluso para la versión de móvil Juego multiplayer Que puedes invitar amigos Puedes invitar amigos Puedes añadir amigos por el buscador Imagino que podríais jugar juntos Y estar en la aventura juntos Esta tarde Luego si coincido con Paco Y esta Paco Que ayer se lo descargo También lo probaremos los dos A ver cómo funciona con dos personas No me hacen falta ingredientes Para todas las cosas Bueno pues no parece que está mal el juego Para ser gratuito A quien le mole el estilo así En plan Zelda Y todo ese tipo de cosas La verdad que el juego Está bastante entretenido Ya te digo Solo he conseguido de momento Dos personajes A Amber y a Rayo Me acabo de dar cuenta Que tengo un cooldown Para poder cambiar uno a otro Pero bueno Son 10 segundos súper rápidos O 5 segundos vamos Porque son No son segundos Son miles y más que yo Porque va más rápido Que los segundos Y bueno Espero que os haya gustado este título Descargarlo si lo queréis Genshin Impact Abajo en Youtube Cuando suba este vídeo en Youtube Os pondré el enlace Para que podáis descargarlo Y suscribiros Tanto al canal de Youtube Como al de Twitch Un saludo Muchas gracias por estar aquí Y luego nos vemos Que tengo que traeros Nuevo contenido de Conan Porque hay un montón De actualizaciones nuevas En el servidor Tenemos un montón de mods Y un montón de cosas Que no existen en el Conan Que hemos adjuntado al servidor Vuelvo a repetir Si queréis entrar Abajo tenéis el link De la comunidad De MrGamer Podéis entrar al Discord Conocernos a nosotros A la gente que administra Los servidores Y formar parte de la comunidad Si queréis Y jugar incluso con nosotros En algún servidor Un saludo Y se despide righto Chao Chau 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 ¡Suscríbete!